¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! YouTube les muestra a nuestro video una porción muy pequeña de nuestros suscriptores y si ustedes tienen esas reacciones a esta interacción con nuestro contenido, YouTube lo muestra más y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y si les gusta, por supuesto. Así que entusiasmense, copense con esto y si vieron el video déjenos aunque sea un comentario. Si es una crítica constructiva también es muy bienvenida, así que súmense con algún comentario para ayudarnos a crecer en el canal y a disfrutar del video, ¿verdad? Así es, los dejamos con las mejores imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 para allá nada bueno qué maldita de correr Juli eso más fácil por el otro lado Julita dale, subí por ahí anda con papi eso visitar este lugar realmente fue una experiencia maravillosa y si bien sabíamos que había una formación de una gran ventana nos costó muchísimo encontrarla por ir sin guía, finalmente la encontramos y acá les dejamos imágenes de lo que es este precioso lugar hermosa pero qué paisaje chicas y la formación más curiosa que tiene es esta la copa del mundo fíjense si no se parece la verdad es que nos encantó poder tomar imágenes fotos y filmaciones de esta geoforma que es súper curiosa y que ésta sí la van a encontrar con facilidad porque está muy cerquita del ingreso así que no se la pierdan si visitan vaya encantado me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado estas hermosas imágenes. La verdad es que a nosotros nos encantó este lugar, es de muy fácil acceso, se puede hacer con la familia, se los súper recomendamos si están por la zona. Y los esperamos en un próximo video de los días de viaje con más de la provincia de La Rioja, nos vamos para Chilecito, ¿verdad? Así es, vamos a conocer por ahí. Los esperamos en el próximo video. ¡Adiós! Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza, qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero es muy lindo.